Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. A continuación tenemos una entrevista muy importante toda vez que este fin de semana se llevará adelante un congreso donde se reunirán 87 municipios para ver y determinar algunas posiciones en torno al desarrollo económico y productivo, por supuesto con la participación de autoridades. Escuchamos a continuación la siguiente entrevista. Roger. Gracias amigos. Continuamos acá en El Defensor Social. Y esta vez para hablar de temas referentes al desarrollo de varias alcaldías, más de 80 municipios en el Departamento de La Paz. ¿Qué hacemos para reactivarlas económicamente? ¿Cuánto de expectativa tienen sus pobladores en relación a ese crecimiento económico esperado? Y por supuesto también temas importantes como educación y salud. Les comento que Agam de Paz, que es la Asociación de Gobierno Municipal del Departamento de La Paz, está programando una cumbre que precisamente trabajará en diferentes mesas para tratar cada uno de estos temas en este momento preocupantes, pero que necesitan de una planificación sistematizada para ver cuáles serán estas alternativas técnicas en este tema. Estamos con el presidente de esta institución de Agam de Paz, el señor Napoleón Yahuasi. Él es además alcalde en Piacha. Está desde hace tres meses ya en este cargo. Y claro, con la expectativa ahora a este evento macro que marcará indudablemente las líneas de acción en todos los municipios. Pues bienvenido, gracias en todo caso por recibirnos acá en su casa, acá en Agam de Paz. ¿Cómo está el trabajo? Cuéntanos. Queridos Oger, en principio quiero saludarte a tu programa Defensor Social y también a Biayela TV, que nos brindan esta señal con todos los hermanos. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, en realidad la presidencia y el directorio de Agam de Paz se ha puesto esta agenda de realizar una cumbre entre el 5 y el 6 de octubre, que ya prácticamente se ha desarrollado, se ha lanzado el evento el 23 de septiembre, la convocatoria, con una conferencia de prensa. La idea central es de esto recoger las potencialidades económicas que tiene cada municipio. De qué forma ellos productivamente pueden enlazar, pueden, requieren recursos, sus necesidades de levantar en alto las partes productivas. Ejemplo, yo en el municipio de Biacha tengo una sobreproducción lechera, agropecuaria. Entonces, paralelamente también tengo la concentración masiva de empresas privadas que están poniendo pecho al Departamento de la Paz. Entonces, lo propio ocurre con el municipio de Palos Blancos y todo el norte paseño, que tiene una producción masiva en temas cítricos, por ejemplo. Entonces, en el tema del sector papero, por el caidoma, es un sector papero. Entonces, ¿qué hacemos con estos productos? ¿Por qué no están concentrados, dirigidos a través de políticas nacionales? ¿Por qué tenemos que depender de productos del exterior? Es decir, la papa peruana que nos está invadiendo y nos está matando la productividad en el país. El tema de los cítricos, el tema de las frutas, hasta hace poco ingresaban del lado chileno. Entonces, algo está pasando que no está funcionando en nuestros gobiernos municipales. Entonces, uno de esos escenarios que se va a plantear es para debatir estos asuntos, esta problemática, los gobiernos municipales, los alcaldes. Los alcaldes que han llegado a ser alcaldes, han sido nombrados a ser alcaldes por voluntad del popular o del voto universal, por algo han llegado. Debe saber o les ha propuesto algo a sus municipios. Entonces, únicamente no es suficiente con recursos, con este recorte que ha tenido. Entonces, tenemos que ver las alternativas, las formas de dar prioridad al tema productivo en cada municipio. Toda vez que existe en el momento una ausencia total, esto prácticamente debiera ser la tarea del gobernador, que debería estar preocupado en encarar, en darle batuta principal a los gobiernos municipales. Pero, sin embargo, ante esta ausencia nosotros no queremos dormirnos, queremos dar pecho como Agam de Paz y cumplir ese rol de poder reactivar a través de una cumbre departamental a la reactivación económica y productiva desde la visión de los municipios. Lo que está claro entonces, señor alcalde, es de que existe producción, existe la capacidad necesaria, habrá que fortalecer la capacidad instalada para hacer que esta producción sea más importante. Entonces, probablemente el tema de los mercados, la forma de la comercialización, la llegada, el socializar, que tiene uno y que tiene el otro para poder compartir enhorabuena. Así como en el estilo de Laini, ¿no? Uno trae papita, otro trae otro, pero esa socialización marcará un hito importante, indudablemente, en este tema. Así es. En todo caso, necesitamos, el Norte Paseño es uno de los alcaldes que prácticamente tiene dos municipios, tenemos Abel Ituzalde, entonces, está pidiendo a gritos el incentivo de reactivación económica y tal parece que prioridad ahí es el camino. Los caminos que no tienen acceso, hay bastante potencialidad productiva, ¿no? Entonces, ahí estamos con dificultades, entonces tenemos que un poco diversificar, ¿no? Si bien en este momento nuestro granero es el Oriente Boliviano, Santa Cruz, también tenemos que generarnos alternativas en el Departamento de la Paz y tenemos que volcar con objetivos claros en qué cosas es posible extensivamente producir, intensivamente producir en tema agropecuario y plantearnos recursos económicos para que le demos, volquemos los ojos en el tema productivo y ser soberanos en el tema alimentario más que todo, ¿no? Entonces, es un poco nuestra preocupación y al generar, al menos, quisiéramos captar en esta cumbre identificar un producto exitoso en cada municipio, en qué son potenciales. Y de esto, tal vez, a través de empresas estratégicas como EMAPA, podamos convertirnos en que el Estado sea el primer consumidor para redistribuir la alimentación a los demás, ¿no? Uno o dos productos por municipio, que no es mucho, pero es el inicio para que todos los municipios, sus poblaciones, puedan organizarse en asociaciones productoras locales para que tenga esa virtud, esa conciencia de productividad económica local, ¿no? Entonces, ya de por sí las obligaciones en temas de recursos ya salen de una parte estatal, ¿no?, del gobierno central, va a exigir la participación de un gobierno departamental y obviamente los gobiernos locales tenemos que estar en capacidad de llevar estas tareas. O sea, esto es una forma sistemática de poder trabajar en temas productivos a nivel de los municipios. En realidad son siete meses que nos estamos planteando para tocar diferentes temáticas en relación a la productividad económica de cada municipio. Ahí está salud, educación, deportes, turismo. Existe la ausencia de acceder a crédito como una forma estratégica de participar en un concurso privado público en el tema de créditos, ¿no? O sea, te digo, en relaciones estratégicas de producción, ¿no? Entonces, tenemos limitación toda vez de que los recursos de cooperación al país nos llegan y sus relaciones son de Estado a Estado. En tanto, nos vemos limitados un poco de podernos buscar recursos financieros por cada municipio. Para aquello, por ejemplo, Agan de Paz está planteándose las leyes de relacionamiento internacional que no únicamente se refiere al tema de búsqueda de recursos económicos, sino tengan los municipios, los alcaldes, un cierto acceso para poder intercambiar experiencias tecnológicas, sean agropecuarias, sean culturales, sean de fomento al desarrollo agrícola, de diferente índole. Entonces, pensamos que eso va a fortalecer a nuestros gobiernos municipales. Entonces, es un tema que va a tocarse contra el recorte presupuestario que hemos venido sufriendo del 30% del año 2019, que nos hará hasta el 20% y al 21% que no estamos pudiendo salir porque son obras que se han comprometido y no las hemos podido realizar, ¿no? En tema de caminos, por ejemplo, está también otra mesa que va a trabajarse para... En este momento tenemos un servicio, si es a nivel nacional, por el tema de caminos internacionales, interdepartamental, que se encarga la ABC a través de la ABC, ¿no? Está bien, esto saludamos. Sin embargo, las gobernaciones también solamente hablan de los caminos departamentales y nadie está hablando de la mejora de los caminos vecinales y tenemos ahí fracasos terribles y malestar de los alcaldes municipales que no están pudiendo atender esta demanda, ¿no? Entonces, ahí va a ser una infraestructuralmente que necesitamos. Paralelamente a esta reactivación, encontrar potencialidades de cada municipio, necesitaremos centros educativos tecnológicos. Ahí seguramente nos descolgará una agenda que las universidades, los institutos tecnológicos tengan que estar cada vez a lugares, ciudades, intermedios, como se está conformándose en todos los municipios, ¿no? Entonces, el tema de los servicios básicos, el ordenamiento urbano va a ser otro mesa que se va a debatir porque, si bien la ley de participación popular nos ha dado la desconcentración o la descentralización de las alcaldías, pues no hemos alcanzado a poder planificar nuestros municipios. O sea, ha venido creciendo una urbanidad desmedida, sin control, sin planificación y en varios municipios se da este hecho, ¿no? Entonces, en esto, ¿qué deben hacer los alcaldes? ¿Cuál va a ser el servicio que se va a priorizar? Entonces, son estos temas que prácticamente vamos a estar tocando. Y el tema de género generacional, población vulnerable, niñas, niños, mujer, ¿no? Los mayores, adultos mayores, son otro tema otra mesa. Seguridad en general va a ser otra mesa que va a tocar porque de un tiempo a esta parte se ha ido trasladando muchas competencias de parte del Estado Central a los municipios. Pero resulta que ante esta transferencia de competencias exige también nuevos recursos que no satisfacen en este momento como para poder ofrecer seguridad y bienestar para el sector vulnerable. Bueno, muchas veces se ha hablado de que el centralismo favorece solamente al Departamento de la Paz. Aquí estamos viendo de que el Departamento de la Paz en sus municipios, en sus comunidades, no es lo que mucha gente considera que es. Porque, claro, ¿de qué nos sirve una comunidad cerrada porque no tiene caminos? Una comunidad cerrada porque no tiene capacidades instaladas para que su población, su mano de obra pueda trabajar como debe. ¿De qué autonomía hablamos cuando no tenemos la libertad de relacionarnos directamente con el gobierno X de un país amigo, X en Europa, en Asia, en África, donde sea, y no tenemos esa posibilidad de tener una interrelación de manera directa, de un apoyo o de compartir finalmente temas en tecnología? Entonces, hay temas indudablemente que tienen que ser abordados y, a partir de aquello, algunas normas que también deberán ser cambiadas en el orden legal, porque estas restricciones son marcadas desde decretos, desde leyes, que en vez de apoyar parece que asfixian y ahí estamos. Esa había sido la realidad lamentable de estos 87 municipios, que es como tienen. De manera general, antes de esta cumbre, ¿cuál es el diagnóstico de estos 87 municipios, según la Paz Honorable? Bueno, al momento tenemos las secuelas del recorte presupuestario, efecto del golpe de Estado, efecto de la pandemia, pero no es hora de quejarse, es hora de que nos pongamos a trabajar, es hora de que pongamos a debatir, es hora de que puntualicemos nuestras necesidades, dar prioridad a las primeras necesidades de cada municipio y socializar. Mire, hagan de Paz ha determinado su análisis, de que si bien en la parte histórica nuestro país ha pasado por fenómenos bastante determinantes en cambios estructurales, como el 52, la aparición del 21-060, el año 94, la descentralización, poder a los locales, gobiernos locales, el año del auge de nuestros hidrocarburos, ahora un poco bajando esa situación de producción petrolera, pero sin embargo, estamos nosotros viendo que en los siguientes 20, 25 años van a ser los gobiernos municipales quienes van a ser la punta de lanza para transformar la economía del Departamento de la Paz. Entonces, si eso se avizora, de esa manera tenemos que estar preparados en qué cosas vamos a tener que fortalecer. Si bien un gobierno municipal hasta el día de hoy no ha podido ser autosostenible, es porque no ha planificado territorialmente en su parte urbanística, y está muy ausente en el tema impositivo, aunque le parezca mal, pero es la única forma de que nuestro país subsista. Hacemos todos. Exactamente. Entonces, ahí no podemos quedarnos tampoco como méndigos y extender la mano, sino también tenemos que decidir y dar a la vez. Entonces, se trata de eso, de poder dar un nuevo enfoque desde la visión municipal productivamente en cada uno de los municipios. Bueno, indudablemente hay mucha tela por cortar todavía. Cuando hablamos de desarrollo económico productivo, cuando hablamos de apoyos, no sé si me ocurre lo que, las tareas de interrelación que tenían con el FONDIOC, con los presupuestos que iban para los diferentes municipios, en fin, sistemas de riego, tantas otras cosas que están en el tinteo todavía y que seguramente van a ser avaluados en esta cumbre. Simplemente desearles lo mejor. Nosotros, como el Defensor Social, estaremos ahí, al pie del cañón, haciendo el seguimiento, pero especialmente, bueno, buscando estas alternativas conjuntamente ustedes para que la población se siente informada y esté segura también de que sus autoridades están simplemente respondiendo a esa confianza depositada por su población. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quedo invitarles públicamente a todos los sectores privados, públicos, instituciones, organizaciones no gubernamentales que han ido colaborando en este tiempo, apoyando a las ONGs, a las fundaciones que están abiertas para que ellos puedan tomar delineamiento de sus alcaldes como queremos que trabajemos juntos, no mancomunados, a las cooperaciones económicas al país para que tengan un reflejo de conocimiento de toda esta cumbre y se lleven por lo menos una idea de cómo queremos trabajar a sus alcaldes. Muchas gracias. Amigos, en el Defensor, ya lo escucharon, desafíos por delante, pero especialmente, aquí no se trata ya de llorar sobre la leche derramada, se trata de trabajar y ese nivel de responsabilidad que ha sido entregada por la población a sus autoridades es el que veremos así delante también cuando hablamos de esta cumbre. Enseguida comas acá en el programa. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas.